La Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia, en el marco del campus Mare Nostrum, ha organizado unas jornadas de innovación docente sobre nuevas propuestas metodológicas y nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de fomentar la cultura innovadora y la calidad dentro del espacio europeo de educación superior. Entre los objetivos se encontraban el proporcionar espacios y vías de reflexión para cuestionar y repensar las prácticas docentes y proponer otras nuevas fundamentadas en un conocimiento teórico y práctico, tratando así de generar una cultura colaborativa y de innovación y mejora continua para el desarrollo profesional del profesorado. Por ello, estas jornadas han puesto la atención en los nuevos escenarios y acciones de innovación y renovación de metodologías docentes. La sesión se llevó a cabo en el Salón de Grados de la Facultad de Educación. El acto de inauguración ha estado a cargo del Vicerector de Formación e Innovación, Pedro Miralles Martínez, y ha contado con la participación de Rosabel Roig Vila, profesora de la Universidad de Alicante, y Miguel Zapata-Ros, profesor honorífico del Centro de Formación y Desarrollo Profesional de la Universidad de Murcia. Ambos centraron su intervención sobre los cambios metodológicos que los nuevos contextos y escenarios de aprendizaje y evaluación suponen para la enseñanza superior. Concretamente, la conferencia de la profesora Rosabel Roig fue sobre la Flipped Classroom o cómo darle la vuelta al aula utilizando las TIC, y el profesor Miguel Zapata realizó su intervención sobre la universidad como sistema abierto de apoyo al aprendizaje y al rendimiento. A continuación, se celebró una mesa redonda sobre innovación y TIC en la que participaron los profesores de la Facultad de Educación, Maripaz Prendes, José Luis Serrano y Catalina Guerrero. En estas últimas intervenciones se destacaron algunos de los desafíos y retos que las tecnologías pueden aportar a la docencia, así como una revisión y evaluación de las distintas acciones y proyectos llevados a cabo por la Unidad de Innovación en los últimos años. Finalmente, la jornada fue clausurada por Catalina Guerrero, Coordinadora de Innovación de la Universidad de Murcia.